El trabajador del Ambulatorio Salvador Allende, hoy estamos aquí reunidos en las puertas de la interlección para hacer un reclamo justo que corresponde a la falta de agua, uno de los mecanismos principales que establece la Organización Mundial de la Salud, que es el lavado de manos, y hoy por hoy nos lo contamos, pues que tenemos dos bombas, las dos bombas que nos permiten surtir el agua, hoy están dañadas. Una tiene seis meses y la otra ya va para un mes que no tenemos agua, y los trabajadores nos han obligado a que tenemos que cargar agua para poder hacer las necesidades fisiológicas y poder prestar, seguir prestando el servicio a los usuarios. Realmente es una situación que no tenemos la capacidad para poderla comprar, la institución no tiene una respuesta para poder comprar las dos bombas, cada bomba tiene un costo aproximado de entre mil dólares, comprándola y colocándola, y realmente tendríamos que dejar la institución sin tres meses de presupuesto para poder comprar una de las bombas. Entonces, en tal sentido, lo que le estamos diciendo al gobernador y a las autoridades es que nos ayude. Aparte de eso, tenemos, por la pandemia, prestamos cuatro camas de recuperación quirúrgica y las camas están desaparecidas. Vinieron y nos pidieron prestado la reveladora de rayos X y la reveladora está en el Hospital de Veteranos y no hay manera de que nos la devuelvan. Se llevaron la máquina anestesia del quirófano y no hay manera de que lo devuelvan. Entonces, realmente pareciera que están desarticulando nuestra institución para poner operativas otras y quedando vulnerados los trabajadores y la población de Caigüires y todas las zonas aledañas al cual nosotros le prestamos el servicio. En tal sentido, señor gobernador, señor alcalde, lo que estamos exigiendo es que nos devuelvan nuestro equipo o que nos permitan poder repararlo para seguir haciendo lo que nosotros sabemos, que es curar al pueblo de Cumaná y a la zona de Caigüires. ¿Más o menos cuántas personas atiende este ambulatorio? Mira, la población que atiende este ambulatorio, no la tengo ahorita en cifras. ¿Ah? 49.000. 49.000. Entonces, realmente, imaginemos que nada más, es que no es nada más que viene de la gente de Caigüires, sino que viene de toda Cumaná, se viene a utilizar el servicio acá, porque tenemos un servicio que a pesar de todo hemos hecho. El recurso humano ha hecho imposible que se pare el servicio y seguimos tratando de tener las puertas abiertas para ofrecer lo poco que tenemos para ofrecer una calidad a estos usuarios.